Vamos a analizar lo que está haciendo Bitcoin, para averiguar qué puede ocurrir con el ecosistema cripto. Recuerda, veníamos hablando sobre la hipótesis, en la que ahora mismo se esté construyendo una pauta plana, por encima del cric. El cric es un nivel, que nos define el límite, entre la cocina, el lugar donde todo se prepara, y el comedor, el lugar donde puedes disfrutar del plato. Pues después de la superación del cric, veníamos diciendo que podíamos trabajar una pauta plana, cuya directriz la teníamos así dibujada. Y ahora, parece, que nos vamos de fiesta, pero ojo, voy a poner en tela de juicio esta posibilidad, y confía en que lo entenderás. Vamos a hacer un poco de zoom, fíjate bien, observa, aquí hemos roto el nivel, pero sabes que me preocupa, que lo ha hecho con una vela, que no da excesiva confianza. Mira las velas que puede echar Bitcoin, obsérvalas, si estuviera rompiendo de forma sincera, la directriz de la pauta plana, ¿por qué no le han puesto más ganas? Esta es una de las preguntas que debes hacerte, pero esto no solo nos lo dice Bitcoin, algo parecido nos dice el resto de criptomonedas, y lo que nos dice el mercado tradicional, no tiene precio. Pero vaya, como sé que te encanta andar comprando y vendiendo criptomonedas, te diré, que yo en este punto actual, por mucho, que estemos rompiendo una hipotética pauta plana, no andaría comprando. Pero, si te va la fiesta, y quieres echar una compra, tu stop loss, deberás situarlo por debajo del cric, y tu toma de beneficios, debería estar situado en este rango de precio, sobre los 26.000 dólares. Francamente, no parece una operación nada atractiva, el ratio riesgo-beneficio, es algo parecido a 1 a 1, y francamente no hemos esperado un mes para ello, claro que no. En realidad, para buscar una operación en largo, tuviste muchas oportunidades, fíjate, mira esta zona de defensa, como el precio, de forma descarada, anduvo diciendo, que de aquí no bajamos. Pero ya sabes lo que hacen las grandes instituciones, abren la puerta, a modo de trampa, evidentemente para ir a buscar al cric, y luego, vuelven a respetar la zona de defensa. Mira si aquí tuviste oportunidades clínicas de incorporarte, donde tu factor, riesgo-beneficio, créeme que hubiera sido muy distinto al actual. Pero tú ahora, ¿quieres meterte aquí? Bueno, allá tú. Pero ¿dónde radica la magia de realizar operaciones? Te lo digo, en la gestión de las mismas. Si ya lleva suficiente tiempo, sabrás que no es necesario averiguar hacia qué dirección irá el precio, ya que te habrás dado por vencido que la magia negra no existe. Y si eres un operador avanzado, te habrás dado cuenta que la gestión de operación vale más que una predicción. Vale, aquí tenías un punto de entrada muy atractivo, con un riesgo realmente controlado, para ir a buscar algo interesante. Pero oye, ¿qué pasa si te digo que puedes fraccionar tu operación? Y en este primer punto, quizás, cerrar el 70% de tu operación. Y luego, ver si el precio te regala un tramo más amplio, donde poder cerrar un 20%. Y oye, si la magia negra existe, el precio te puede dar un tramo mayor, donde aquí cerrar el 10% restante. Ya que recuerda, esto es un nivel estructural de Bitcoin muy importante, y ya lo hemos hablado en vídeos anteriores. Entonces fíjate, el arte de saber cuándo comprar, y cuándo no hacerlo, y cómo gestionar una operación, como el factor riesgo-beneficio, puede llegar a ser absurdo. Pero evidentemente, no siempre te vas a salir con la tuya. Pero recuerda, esto de hacer operaciones, se basa en estadística. Y créeme que puedes llegar a simplificarlo, pero mucho. Por eso, moraleja del análisis de Bitcoin. Por una parte, me parece que no estamos en un punto óptimo de compra. Pero igualmente, tampoco me estoy creyendo del todo esta rotura. Por lo que apostaría, a que el precio pueda seguir en rango, en lo que te estoy enseñando. Y ahora observa Ethereum. Recuerda, que esta rotura, se trata del origen del rompimiento. Que desencadenó toda la desgracia de Ethereum. Y después de esta rotura, el precio, entró en un proceso de reacumulación bajista. Dado que venimos de romper estructuras bajistas. Este rango, donde se le ha hecho creer al inversor minorista. Quiere una trampa, que en verdad nos íbamos para arriba. Pues ha sido a él, a quien le han trampeado. Y ya veníamos tiempo dando seguimiento a todo este proceso de acumulación alcista. Que a diferencia de Bitcoin, ya dio sus frutos alcistas. Y en su momento ya fuimos dando seguimiento. Como el primer target objetivo institucional, ya fue alcanzado. Y posteriormente, como fue alcanzado el segundo. También dijimos que después de esta acumulación, el precio, rompió con un fuerte impulso. Y ahora nos encontrábamos en un canal alcista. Y mientras este canal alcista no se pierda, ignorando esta falsa rotura. El precio, seguiría siendo alcista. También nos definimos esta zona de defensa. Este rectángulo gris. Pues también nos estaban advirtiendo, que estaban defendiendo las caídas. Para eventualmente, poder tener una excursión alcista micro. Vale. Y sabes que me llama a mi la atención. Primero, este fuerte impulso alcista. Que ha desembocado en un canal alcista. Para terminar lo que sería un rango. Y ahora, podríamos vivir una acción climática. Tramposa. Para dar la vuelta al mercado. Todo esto evidentemente, contactando. Contra el techo del canal alcista. Créeme que es una muy buena estructura. Y si eres observador, te habrás dado cuenta de algo. ¿Te acuerdas cuando hablé de la reacumulación bajista? Vale, pues considera lo siguiente. Si aquí el dinero inteligente, estaba creando escenarios alcistas. Para que el inversor minorista compre. Para luego ellos, absorber liquidez. Y así poder ir con un monto de capital superior. A la baja. ¿Qué entendemos por todo esto? Fácil. Que aquí el dinero inteligente, se ha colocado pero bien. Y luego han realizado ventas. Entonces, aquí será muy interesante averiguar dónde está el mayor volumen transaccional. Porque sí, en cada nivel de precio. Tiene que suceder una compra-venta. Alguien compra para que alguien pueda vender. Y viceversa. Y si hemos dicho que el resultado de esta reacumulación es bajista. Y que aquí hay vendedores. El nivel de mayor volumen transaccional te interesa. Entonces, el POC se encuentra en el nivel de precio de 1817 dólares. Y es por ello que lo hemos extendido a la derecha con esta línea roja. Y fíjate. ¿Tú formas parte de esta gente observadora? ¿Estabas mirando a otro sitio? Vamos a hacer algo de zoom. Fíjate. Mira como una vela de 4 horas. Mágicamente. De forma milimétrica. Ha sido frenado por el POC. De una reacumulación bajista. Piensa en lo siguiente. Ese grupo de gente que se ha colocado muy fuerte. Y de forma colectiva. Y masiva. En posiciones bajistas. Puntualmente querrán defender su posición. Está claro que no lo van a hacer todos. Ya que algunos lo habrán cerrado en un buen nivel de precio. Pero fíjate. Que antes hemos dicho que en cada nivel de precio sucede una transacción de compra-venta. Entonces. El trader incauto. Que llegó a comprar por estos niveles. Y que lleva un mes y medio agonizando. Cuando el precio. Llega a break-even. Cuando ve en su cuenta de trading. Que ha dejado de perder dinero. Que va a hacer el comprador. Cerrar su posición. Ergo. Inyectar una venta a mercado. De ahí que estos niveles de precio. Sean tan interesantes. Debido a su reacción. Por cierto. Si te está gustando lo que estás viendo. Hazmelo saber. Y déjame un comentario con tu opinión. También dale like al vídeo. Suscríbete al canal. Y haz clic en la campanita. Y lo que te he explicado. Conjuntamente. A que el precio. Suele comportarse de la siguiente manera. Acumulación impulso. Rango alcista. Canal alcista. Rango. Acción climática tramposa. Y media vuelta. Por este mix informativo. No andaría comprando criptomonedas ahora mismo. Parece algo peligroso. Y oye. Si el precio sube y se va sin ti. ¿A quién le importa? Mañana abre los gráficos y a otra cosa mariposa. Y si no lo ves de esta forma. Calma. Calma. Nadie dijo que este viaje de aprendizaje fuera rápido. Ni corto ni fácil. Pues mira que ocurre en el gráfico de Solana. Si aquí tenemos un rango. Hipotéticamente. Acumulativo alcista. Mira como estamos de lejos de su propio crick. No parece que lo vayamos a romper pronto ¿verdad? Y ello. Debería de encenderte las alarmas. Hay que considerar lo siguiente. En el caso. Que el ecosistema cripto se dispare al alza. Bueno. Solana aún tendría un trabajo arduo que hacer. Primero. Romper el crick. Confirmarlo. Para posteriormente irse al alza. Y esto francamente. Viendo que Bitcoin. Ya se encuentra rompiendo su pauta plana. Sacando la puntita. ¿Por qué Solana? Va tan rezagada. Se me hace extraño. Y esto solo nos puede llevar a pensar. Que debamos de trabajar con precaución. Y aquí. Ponerse a comprar. En medio de la nada. No es para nada inteligente. Pero ojo. No estoy diciendo que en Bitcoin. Sea interesante andar comprando o vendiendo. Lo mismo que con Ethereum. La opción bajista. A nivel de riesgo. Puede ser muy interesante. Pero en Solana. Ni para arriba ni para abajo. Mejor seguir utilizándola como proxy. Y que nos diga. Si lo que está haciendo Bitcoin. Tiene sentido. Pero recuerda. Lo que te voy a enseñar del SP500 y del Nasdaq. No te dejará indiferente. Pues el mercado tradicional. A mi juicio. Está siendo demasiado claro con lo que puede ocurrir con los mercados financieros. Y por supuesto. Afecta al mercado de las criptomonedas de forma directa. Mira Cardano. Recuerda. Como veníamos hablando. De la hipotética acumulación alcista. De la creación de una zona de defensa. Que la habían avanzado. Y que la misma. Podía funcionar bien. Y mira el resultado. Al mismo tiempo. Dibujamos esta directriz lila. Diciendo. Que mientras no se rompa. Seguiremos siendo alcistas. Pero también. Siendo realistas. Y que una hipotética compresión contra el cric. Este nivel de aquí. Podría ser interesante para buscar un corto. Si se produjese. Una vez ya te he puesto en contexto. Quiero que valoremos juntos la rotura del cric. Dime que te parece esta rotura. Para ello vamos a hacer algo de zoom. Para que lo veas más fácil. Mira. Mira lo que ha ocurrido. Vienen a buscar a la zona de defensa. Donde el ojo más inexperto. No se puede percatar de esta acumulación alcista micro. La cual. Bingo. Ya ha llegado a su premio. Piensa en lo siguiente. Esta gente. Han ido en largo. Desde su casa. Y ahora. Nosotros queremos pensar. Que esto seguirá subiendo como si nada. Sin apenas algún tipo de corrección. Es un poco raro. Pero lo que sí que es cierto. Es que este contacto contra el cric. Previa rotura. Sí es agradable de ver. Pero al mismo tiempo. Esta rotura con esta micro vela. No parece muy confiable. Por lo que simplemente. Me andaría con cautela. Y dejaría que Cardano desarrolle. Y a ver qué nos hace. Pero a simple vista. Esperar que Cardano. De esta tímida rotura. Nos dé un regalo de navidad. Me cuesta de imaginar. Sinceramente. Pero ya sabes. Ojalá me equivoque. Y el precio explote al alza. Claro que me encantaría ver eso. Y aquí tenemos a la pobre Polkadot. Y digo pobre porque su caída ha sido nefasta. Ya llevamos tiempo analizando este cric. De esta posible acumulación. Y recientemente. Contactaron al nivel. Contactaron al cric. Para hacer una falsa rotura. Para luego volver a validarla. Y ahora. La han roto con solvencia. ¿Te das cuenta lo diferente de esta rotura a la de Cardano? No tiene nada que ver. Y también te digo. Que no es producto de la casualidad. Que Polkadot. Tenga el mayor cambio porcentual. Respecto a su nivel de cotización en las últimas 24 horas. Fíjate. Las gana absolutamente todas. ¿Y eso qué nos está diciendo? ¿Acaso nos dice que está sufriendo una desviación? ¿Nos está diciendo que estamos viviendo una sobrecompra? Respecto al mercado cripto. ¿O acaso nos dice? Que va a su bola y que él va a hacer su movimiento. Como lo hizo Ethereum. ¿Tú qué piensas? Y cuidado con tu ego. Aquí no hay respuesta correcta. ¿Quién cojones lo sabe? Pero aquí algo sí que está claro. Y es que no vamos a esperar que Polkadot se dispare al alza. Como si nada. Aquí. Vamos a forzar la aparición de una pauta plana. Así que vamos a darle tiempo. Pero jamás. Se debería de estar comprando ahora. No tiene sentido. Lo dicho. Vamos a esperar un poco de desarrollo. A ver qué nos hace. Porque ahora mismo. Comprar ni loco. Y lo dicho. ¿Sabes qué sería una gran oportunidad de compraventa? Esperar que esto sea una trampa. Que vuelva. Que valide. El cric. Y luego a la directriz. Para posteriormente romperla. Aquí. Una venta. Sería pero que muy buena. Y como te fijas. Me da igual lo que haga el precio. Se vaya arriba. Se vaya abajo. Solo hay que esperar a una buena oportunidad. Y evidentemente. Trabajar una buena gestión de posición. Y te avanzo. Eso es un arte. Que cuesta tiempo dominarlo. E incluso entenderlo. Pero yo si fuera tú. Sería en ello en lo que yo centraría mi tiempo. En cómo trabajar una gestión de posición. Y en qué tengo que hacer para ver los máximos vídeos de informe cripto posible. Mira. Lo puedes hacer mientras desayunas. Mientras comes. Merienda. Cenas. Desde la cama. Desde el lavabo. Con tus amigos. Con familia. Con pareja. Con tus compañeros del gimnasio. De squash. De natación. Bajo el agua. Al aire libre. De vacaciones. En un mirador. Mientras rompes con tu pareja. Y luego mientras la recuperas. Siempre es buen momento para ver vídeos de informe cripto. No lo olvides. Y ahora sí vamos a lo importante de este vídeo. Ver qué ocurre con el índice americano. El SP500. Vale. Recuerda que aquí tienes el origen del rompimiento. De una estructura de precio. Que era realmente importante para el mercado financiero global. Ya que su rotura. Dictaminó los titulares terroríficos bajistas de nos vamos a la mierda. Y fuimos dando seguimiento a toda esta acumulación alcista. Que fíjate. Acumulan. Rompen. Pauta plana. La rompen y para arriba. Esta gente hace siempre lo mismo. Menos cuando te engañan. Claro. Eso también lo hacen. Entonces. Vamos a ver dónde está la toma de beneficio de este movimiento. Y ahí lo llevas. Bingo. Fíjate. Ahí está. Parece que el dinero inteligente. Respecto a toda esta acumulación alcista. Ya ha obtenido su beneficio. Justo aquí. Y date cuenta de algo. Estamos en la directriz. Del origen del rompimiento. Y ello. Es extremadamente significativo. Pues romperlo como si nada. No va a ser fácil. Por mucho que como veremos a continuación con Nasdaq. Lo haya hecho. Te diré lo que pienso sobre la rotura de Nasdaq. Y una buena forma de estar al día de los vídeos de Informe Cripto. Es que hagas clic en el botón de like. Y por supuesto en el botón de suscribirse. Sin olvidarte de hacer clic en la campanita. Para que YouTube te avise de futuras publicaciones. Pues fíjate en el SP500. Como después de haberte dicho. Que las grandes instituciones. Respecto a esta acumulación alcista. Ya podrían tener su objetivo cumplido. Y que estamos en una zona realmente interesante. Ya te he dicho por qué. La idea. De una compresión contra la misma. Se hace pero que muy suculenta. Y por qué no esperar un comportamiento semejante a este. Te lo digo. Tiene cierto sentido. Pero oye. Sabes que aquí no se estudia futurología. Y que nadie tiene la menor idea de lo que va a ocurrir en los mercados financieros. Así que si tuvieras al precio. Perforando. Y que es capaz de validarlo. Y que nos lo comprimen. Y que luego explota la alza. Oye. No tendrás otra cosa que creértelo. Y ya intentarías luego sumarte a la fiesta. Pero sinceramente. No lo veo como el escenario más probable. Me da la sensación que están jugando pero que muy fuerte con todo el inversor minorista. Y es aquí cuando mandaría con mucho cuidado. Para buscar operaciones largas. Que quede claro. Nadie ha dicho nada de las cortas. Siempre y cuando tengas en cuenta una buena gestión de tu riesgo. Y de tus operaciones. Y aquí tienes a tu nuevo mejor amigo. El Nasdaq. Mira. Que le den a ese tal Carlos. Aquí tienes el origen del rompimiento. De una estructura realmente importante. Lo mismo que con el SP500. La que desembocó al caos. Y más recientemente. Fuimos trabajando lo que es una acumulación alcista. El precio rompe. Valida al Cric. Creando una pauta plana. Lo rompe y para arriba. Vale. Y si te fijas en el target institucional. De todo este rango. Mira donde nos lleva. Fíjate. Parece que las grandes instituciones. Después de su trabajo de manipulación. Ya han llegado a su objetivo. Y ello justificaría. Una potencial falsa rotura. De una estructura tan relevante. Que recuerda. El SP500. No ha sido capaz de perforar. En cambio. Si hemos visto al Nasdaq. Como ha luchado durante días. Con el nivel. Sin poder perforarlo. Y yo a esto le doy un gran significado. Ya que su posterior reacción. Da la sensación que han abierto la puerta de forma maliciosa. Para dejar salir al ganado. Con ganas de comprar. Total. Mira cuánto ha subido el Nasdaq. ¿No te quieres sumar a la fiesta? Mira. Sigue subiendo. ¡Súmate a ella! Este comportamiento. Para mí francamente es de pura manipulación. Recuerda como en vídeos anteriores. Te hablé de este impulso bajista. Que es la que nos está sosteniendo toda esta hipótesis. De trampa. Pues recuerda. Aquí tenemos a una W. Esto es una Y pobre. Y todo este cono alcista. No es más que una Z. Cuyo destino. En algún momento. Debe ser la de colapsar. Y entonces ya nos acordaremos de esta estructura. Pero la idea. Es incluso bajar hasta el creek. Hasta aquí. Oye. Esto puede ocurrir. Pero aquí la gran pregunta. Es saber durante cuánto tiempo más. Esta Z puede extender dentro del cono. Ya que no sabemos si lo va a hacer hoy mismo. Mañana. Pasado. O la próxima semana. Pero en algún momento. Esto tiene que colapsar. Y para abajo. ¿Y sabes qué ocurre si el Nasdaq colapsa? Pues que también lo hace el SP500. Y si lo hace el SP500. Lo hace Bitcoin. Y si lo hace Bitcoin. Lo va a hacer tu criptomoneda favorita. La que estalqueas. Moraleja de esta historia. Da seguimiento al Nasdaq. Y mira a ver qué ocurre con este cono. O lo que es lo mismo. Sigue viendo vídeos de informe cripto. No te atrevas a perderte ninguno. O algo terrible ocurrirá. Y aquí la pregunta es. ¿Cómo puede afectar al precio de las criptomonedas? Que senadores de Estados Unidos impulsen un proyecto de ley para que las pequeñas transacciones criptográficas estén libres de impuestos. Y que la SEC de Filipinas investigue a Binance por presuntas operaciones ilegales. Y te lo dejo en el vídeo que estás viendo en pantalla. No lo dudes y haz clic. Mira el vídeo ahora. Vamos allá. Haz clic.